Mi negra ven, vente conmigo a usar Apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba a vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días, huizaba a ella, rodigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, al salto vuelo se marchó Tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Me apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor No echaba a vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía Todos los días, cuidaba de ella, rodigándole mi amor Cuando de pronto, una mañana, al salto vuelo se marchó Tenía dueño, ay que dolor Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paloma quena, te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma quena, te creí buena Paloma quena, te marchas y me dejas con mi pena Paloma quena, te marchas y me dejas con mi pena